Ay, Diosito, ya estoy cansada de tanto caminar. Yo ni siquiera conozco esto. A lo menos que yo me consiga unas botellitas, las vendo. Tengo mucha hambre. Y comprar algo de comida. Ahí se ven unos platitos de comida. ¿Será que entro allí y alguien me ayuda? Voy a probar mi suerte. Pero, mi rey, ya no estés así. Esto pronto pasará. Pero, tío, ¿cuándo? ¿Cuándo este dolor? Y tú, mírate cómo te ves. Tan relajado. ¿A ti no te dolió cuando perdiste a tu pareja? Sobrino, eso es algo que no se supera de la noche a la mañana. Pero, pero lo tuyo, tú también tienes que ponerle ganas a la vida. Pero es que la vida mismo me la quitó. Mi Angie, ¿cómo le pudo pasar esto? Tal vez fue por inconsciente. Pero, pero hay que seguir adelante. Ella, además, ya te está mirando desde el cielo. Tranquilo. Poco a poco esto pasará y ese es un dolor que poco a poco lo vas a superar. Ya te acostumbrarás. Yo creo que mejor comamos. Ya llevas días sin comer. Y te hará mucho bien. Sí, tío. Ay, Diosito, ayúdame. Tengo hambre. Buen provecho. Buen provecho también para ti. Buen provecho. ¿Te gustó el lugar que elegimos para comer? Sí, sí, está muy bueno. Aliméntate, hijo. Llevas mucho tiempo. Esta sopita te hará muy bien. Sí, ya no te preocupes, tío. Ay, no te preocupes. ¿De hecho? Dime que sí, que te agradó mucho la comida y que te sientes mejor. Sí, estuvo muy delicioso. Sí. Entonces, ¿ya quieres ir a casa? Sí, es lo mejor. Sobrino, todo va a estar bien. Solo también tienes que poner tú de tu parte. ¿Estamos? Sí, tío, pero... todo es muy difícil, todo... Resignación, es la palabra correcta. ¿Y mi celular? Mira, tío, esa mujer lo tiene. Vamos. ¿Qué te vas a hacer con el teléfono de mi tío? Eres una carterista. Tú eres la típica que se aprovecha, que cuando uno sale de las mesas, brinca de una. Muchacha, ¿tú qué pensabas hacer con mi iPhone? Ay, no, no, señora. Mire, yo solo me senté allí para agarrar sus sobras y comérmela. Yo tengo mucha hambre. Si desde hace rato le estoy haciendo seña de que tenga un poquito de compasión conmigo, de que me dé comidita. Y no, no fue así. Mira, muchacha, en nuestra familia está pasando algo de inestabilidad. Y solo discúlpame, no te podía hacer sentar en nuestra mesa porque estaba compartiendo con mi sobrino un momento muy sentimental. Señor, yo no le iba a tomar su teléfono. Mire, yo puedo ser de la calle, sí, usted me ve así, pero yo soy una mujer honrada. Ay, nosotros conocemos a las de tu clase. Se hacen las víctimas diciendo que necesitan dinero y en realidad lo ocupan en otras cosas. Mi sobrino tiene un poco de razón. Esta ciudad está llena de gente así, que finge que necesitan algo y nos hacen creer. Tú eres una de ellas. Señor, que yo no le iba a quitar eso del iPhone. Yo no sé andar esos aparatos. Sí, soy alguien de la calle, mire cómo estoy. Pero soy una mujer honrada. Por algo le entregué su teléfono. Entonces yo solo tenía hambre y ya. Sobrino, y si es verdad, como para excusarme de lo que hice en este momento, mira, la muchacha se ve que es humilde. Y si le damos una oportunidad, incluso podemos llevarla como invitada a nuestra casa. ¿Qué? Digo, tú te escuchas lo que estás hablando. ¿Cómo la vas a llevar si ni siquiera la conocemos? Pero, solo date cuenta. Se come las sobras de aquí de los restaurantes. Mira la comanda vestida, todo así por la calle. Hasta necesita un trabajo. Sí, sí. Mire joven, yo le puedo planchar, puedo tenerle todo arregladito, le puedo limpiar sus zapatos, le puedo... Todo, todo, todo lo que usted me pida. Nosotros necesitamos una mucama. Y alguien que nos ayude en casa. Ella está muy bien. Dale una oportunidad. Está bien, está bien. Vámonos ya, que camina detrás de nosotros. Vamos muchachos. Cualquier cosa que pase será tu responsabilidad. Tranquilo. Yo creo que a esa fiere sí ya la sabremos dominar. Ven, ven. Ven muchacha. Qué bueno que llegaron. Me tenía muy preocupado. Pasen, jefes. Todo está bien, Bayron. Tranquilo. Todo está bien. ¿Qué crees que vas a hacer? Y tío, ¿tú cómo vas a permitir que se siente? Ella viene aquí a trabajar, no a ensuciarme los muebles. Pero, Johan, ¿por qué te comportas así? Sí. Tengo un poco de respeto hacia ella. También ha venido a ayudarnos. Siéntate por acá. Joder, usted tiene toda la razón, señor. No, no. Es que yo me vaya. Sí. No, no. Ya te dije. Siéntate por aquí. Sentémonos. ¿Quién es esta señorita? ¿Y qué hace aquí en la casa, don Axel? Bayron, ella es una chica que nosotros encontramos en la calle. Y no me parece que sea la manera de que ella ande por allí, en esas condiciones. Le propuse a mi sobrino y nos pusimos de acuerdo para que ella entre a trabajar aquí, ya que nos hace falta una mucama y que le enseñe las cosas que debe hacer. No se preocupe, don Axel. Yo enseñaré a la señorita que haga las cosas justamente como a ustedes les gusta. Yo dudo que ella aprenda, porque es una mujer de la calle. No tiene ni valores ni cultura. Mire, joven, usted puede ser todo ricachón y poder tener el dinero que a usted le dé la gana. Pero a mí me respeta. Así es. Tranquilo, sobrino. Un poco de premisura. Ya quedamos de acuerdo de que ella iba a quedarse aquí. ¿Ok? ¿Tu nombre cuál es? Aris Leibis. Pero me puedes decir Aris. Ya la escuchaste. Bayron, suban las escaleras y vayan al cuarto de mi difunta esposa. Ahí ha de haber ropa para ella que se adecue y se arregle. Don Axel, no estoy de acuerdo que la señorita ocupe esa habitación. Es demasiado sagrada para todos nosotros. Y más para mí. Que en paz descanse, mi señora patrona. Además, un vestido de ella no le va a quedar en ese cuerpo. Es demasiado caro para esta señorita. No estoy de acuerdo, pero si usted lo dice, lo haré. Ve con él. Está bien, muchas gracias, pero yo no le quiero causar ningún inconveniente. Tranquila, no estás causando aquí ningún inconveniente. Todo es cuestión de acostumbrarnos y que tú aprendas y hagas bien las cosas en casa. Es todo. Está bien. Con permiso. Pasa a mis ley. Tío, ¿qué pretendes con esa mujer que está aquí en la casa? Mejor, no sé, dale dinero, dale comida, ropa, pero que se vaya de aquí. No nos va a tener nada bueno y te lo aseguro. Tranquilo. También nosotros merecemos hacer algo de obra social. Hace mucho que no lo hacemos. Es más, yo siento que la chica merece una oportunidad de vida. No sé, como que te estás desquitando con ella lo que me ha sucedido a mí o lo que te está sucediendo a ti. A ver, tío, no te permito que compares mi vida con la de esa mugrosa, la indigente que es. No hables así, Johan. ¿Será que acaso esa chica como la estás tratando ha movido algún sentimiento en ti y te gusta? ¿De qué hablas, tío? Te permito que vuelvas a decir eso. Y sí, este sería el carro que nosotros necesitamos en este momento. Hola. Ya estoy lista. ¿Qué opinan? Ari... Ariley dijiste que te llamaba, ¿verdad? Sí, joven. Así me llamo. Pero... Pero te ves muy bien. En serio. Te ves muy bien. Sí, los vestidos de la señora le han quedado perfectos. Que paz, descanse. Tío, ¿y si salgo con Ariley? O sea, hacen las compras, la casa, encierro el supermercado, nadie tiene que ir de hoy en adelante. Así me ayudarían un poquito de todo el trabajo que tengo que hacer. No es mala idea. No, yo no quiero salir con él. No es salir, Ariley. Es como lo dijo mi sobrino, para que conozcas los diferentes lugares, donde hacemos las compras, y si está bien. De paso, se hacen amigos y comparten un poco. Hasta la puedes invitar a tomar un helado. ¿Si quieres salir? Ya toca, está bien. Bueno. Tomen. Aquí hay este dinero y vayan a hacer las compras. Gracias, tío. Vamos. ¿Ya viste, Byron? Yo no me equivocaba. Johan necesita distraerse, en este caso, con Aris Lady como amiga de él. ¿Y quién sabe si sucede algo más? Creo que sí va a suceder algo más. Se los puede ver. Harían bonita pareja. Usted lo ha dicho. Harían muy bonita pareja. Señor, Teris Lady, se ve muy hermosa. Gracias, lo sé. ¿Pero por qué me trata así? Yo simplemente le estoy dando un halago. Además, mi tío dijo que podemos ser amigos, pero ¿quién quita y podemos ser algo más? A ver, joven, ¿qué me está tratando de decir? Aris Lady, quiero que seamos novios. ¡Me suelta! A mí no me venga con esos cuentos. Yo nada más vine fue a servir. Usted en la mañana me trató como se le dio la gana. Me dijo mugrosa, indigente. Ah, ahora sí le parezco linda, ¿no? Mire, mejor vamos a hacer las compras, que a eso fue que nos mandaron. Y póngase su cinturón. Sí, a eso fue que nos mandaron. Don Axel, comen Johan, señorita Lady, vengan, pasen, que la mesa está servida. Hemos hecho un plato delicioso. esos que solo hacemos de vez en cuando cuando hay algo muy importante que decir en la familia. Pasen, tomen asiento. Espero que la disfruten. Lo hemos hecho con todo el sentimiento real para que ustedes degusten de este maravilloso día, ya que el joven Johan tiene algo muy importante que decirles esta noche. Pero Bayron, ¿qué es esto? Hace mucho tiempo no preparabas algo tan delicioso. Bueno, fue a petición mía porque, como les dijo, quiero comunicarles algo. Más que todo, a ti, a Isla. De verdad que me parecen una chica súper hermosa y quería saber si te quieres casar conmigo. Pues, no. Yo no estaría con un hombre así como usted que no sabe tratar a una mujer, no sabe cómo llegar y la primera impresión es la que vale. Y usted me trató como una basura. En cambio, si yo quisiera estar con un hombre así todo bueno, maravilloso, respetuoso, es con usted, con usted, don Axel, que me ayudó aún sin saber quién era yo. Y si me da la oportunidad. No sé qué es lo que está pasando aquí, pero estoy confundido y desconcertado. Sobrino, ¿en qué momento tú estás prendado del corazón de Aris Lady? Y Aris Lady, lo que tú me dijiste es en este momento yo no sé cómo tomarlo, pero tranquila, tú eres una señorita muy buena, muy dulce, yo vi esas cualidades en ti y es por eso que te tendí la mano. Y mi sobrino es una muy buena persona, él él sabrá cómo llegar a ti en su debido momento, no te preocupes, tranquilo hijo, todo está bien. Solo te puedo decir que le des tiempo al tiempo y verás que las cosas resultarán entre ustedes. Yo me siento un poquito abochornada porque por lo que le dije no pasa nada, ¿verdad? no, no te preocupes, agradezcamos en este momento por los alimentos y aquí no ha pasado nada. Así es don Axel, sí, sí, disculpen por esta situación, en serio, no quise volverla incómoda, pero yo acepto mi error y Arisley y te pido una disculpa de antemano, pero como dijo mi tío, tiempo al tiempo, pero sí me gustaría seguirnos conociendo. Bueno, esperemos el tiempo y que sea él hablando. Disculpen, don Axel. No se preocupen. Y aquí no ha pasado nada. Byron, ve a ver tu plato de comida y a compartir con nosotros, somos una sola familia. Está bien, señor. Nunca apresures en tener una relación sentimental y más aún si va a ser formal. Recuerda que debes de conocer a quién le vas a entregar tu corazón y por supuesto a adentrarse en tu entorno, ya que esto puede resultar contraproducente y dejarte en un nivel en el que tus sentimientos tal vez no puedan volver a ser entregados. Es por eso que te debes de tomar el tiempo necesario para ver cómo esa persona trata inclusive a quien te abre la puerta, a quien sirve el plato de comida y más que todo a su padre y a su madre. Para que reflexiones te traigo estas historias reales hechas con el corazón. Tu amigo que tanto te quiere aquí en Camarita Videos. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.